congresista Zeta Chunga congresista Zeta Chunga congresista Quito Sarmiento congresista Quito Sarmiento congresista Rivas Chacara congresista Rivas Chacara congresista Quispe Mamani Secretario Técnico Secretario Técnico Rivas Chacara presente Secretario Técnico a todos menciona, llama dos veces y mi nombre ha mencionado solo una vez Congresista Quispe Mamani Congresista Espinoza Vargas Congresista Wilson Quispe Mamani Gracias Congresista Congresista Espinoza Vargas Congresista Doroteo Cabajo Congresista García Correa Congresista García Correa García Correa presente Congresista Morante Figari Morante Figari presente Morante Figari presente Gracias Congresista Congresista Dávila Tanacio Dávila Tanacio presente Congresista Darwin Espinosa presente Por favor, tomar consideración de asistencia Gracias Congresista Congresista Cinta Vázquez Presente Gracias Congresista Congresista Bazán Calderón Congresista Bazán Calderón Congresista Córdoba Lobatón Buenas tardes, presente Gracias Congresista Congresista Valer Pinto Congresista Valer Pinto presente Gracias Congresista Congresista Burgos Presente Gracias Congresista Congresista Martí Corena Mendoza Congresista Congresista Martí Corena Mendoza La presidencia Presente Bien, pasamos lista Miembros necesitarios Congresista Alegría García Congresista Barbarán Reyes Congresista Bustamante Donaire Congresista Castillo Rivas Congresista Chacón Trujillo Congresista Guerra García Campos Congresista Juárez Gallegos Congresista Olivas Martínez Congresista Serrón Rojas Congresista Portalatino Ábalos Congresista Robles Araujo Congresista Geriore Bien, han registrado su asistencia Trece señores congresistas titulares Existe el corum de reglamento Adelante, señor presidente Disculpe, presidente Secretario técnico Quito Sarmiento Presente Raúl Doroteo Presente, señor secretario Catorce señores congresistas Presidente El señor congresista Quito Sarmiento Y el señor congresista Doroteo Y el congresista Revilla Dieciséis señores congresistas Adelante, señor presidente Han registrado su asistencia Dieciséis señores congresistas Y se cuenta Con el corum reglamentario Con el corum reglamentario Y siendo las catorce horas Con cero siete minutos Del día treinta y uno de agosto Del dos mil veintidós Damos Inicio a la primera sesión Ordinaria Semi presencial De la comisión de producción Micro en pequeña empresa Y cooperativas En la sala Francisco Bolognesi Del palacio legislativo Estimados señores congresistas Les agradeceremos Que enciendan sus cámaras Y mantengan apagados Sus micrófonos Para una mejor conducción De la presente sesión Y evitar cruce Perdón Es dieciséis horas Bueno Rectificando la hora Siendo las dieciséis horas Con cero siete minutos Con cuatro de la tarde Estimados señores congresistas Les agradeceremos Que enciendan sus cámaras Y mantengan su Apagados Sus micrófonos Para una mejor conducción De la presente sesión Y evitar cruce De sonidos Que dificulten La grabación De la misma Así como también Cuando soliciten El uso de las palabras Utilicen la plataforma Microsoft Teams Para el orden correspondiente Estación de despachos Los cuadros Resumenes De los documentos Recibidos Como remitidos Por la comisión Del ocho de julio Del dos mil veintidós Al treinta de agosto Del dos mil veintidós Han sido enviados A través del whatsapp Estación de informes Estaba solicitando El uso de la palabra Algún congresista Sí, morante Usted pide Que encendamos la cámara En mi caso Yo como trabajo Esas cosas solo La cámara Yo no la puedo encuadrar Usted sabe muy bien Que yo soy discapacitado visual Entonces En mi caso No voy a mantener Encendida la cámara Ya que podría estar Digamos Enfocada Hacia cualquier lado Menos a lo que Realmente se necesita Está bien Señor congresista Está usted Con todo Este Lo que nos ha indicado Está correcto No se preocupe Pasamos A la estación De informes La presidencia Tiene a bien Informar lo siguiente El día 22 de agosto Se realizó la visita Al desembarcadero Pesquero artesanal La planchada Ubicado en el distrito De la planchada Provincia de Camaná Región de Arequipa En dicha visita Se recibió El pedido Del presidente De la asociación Gremio de pescadores De impulsar Un proyecto integral De mejoramiento De adecuación Del desembarcadero Pesquero artesanal La planchada Valorizado En 60 millones De soles Obra bajo La administración Del ministerio De la producción El día 23 de agosto Se tuvo una reunión Con la asociación De productores De leche El pedregal Ubicado en la Irrigación Majes Iguas 2 De la provincia De Cayoma Región Arequipa En dicha reunión El señor Elías Bustín Zapinto Presidente De la asociación De productores De leche El pedregal Señaló la necesidad Que el estado Pueda priorizar La compra de leche A los productores Ganaderos El día 24 de agosto Se tuvo una reunión De trabajo Con los microempresarios Del sector Curtiembres En la región Arequipa Para tratar La problemática De este sector El señor Juan Paucara Líder del grupo Azotavit Informa la necesidad De realizar Mesas de trabajo Con el Organismo De evaluación Y fiscalización Ambiental UEFA Finalmente El día 26 de agosto A invitación Del alcalde De Islay El señor Edgar Rivera Se tuvo una reunión Con microempresarios Turísticos De las playas De Moyendo Provincia De Islay Departamento De Arequipa Para conocer Las necesidades Y propuestas De este sector Los emprendedores Manifestaron La necesidad De implementar Acciones legislativas En el uso De playas Así como El desarrollo De espacios Económicos Cerca Al mar En relación Con el límite De franja Litoral Los señores Congresistas Que deseen Formular Algún informe Sírvanse Manifestarlo Registrando su nombre A través del chat Para el orden Correspondiente Señor presidente Muy buenas Muy buenas tardes Congresista Diego Bazán Por favor Consignar mi asistencia Muchas gracias Gracias colega Diego Bazán Está registrado Su asistencia También está Registrada La licencia Por salud Del congresista Martí Cuarena Mendoza En medio nuestro Presencialmente Se encuentra Nuestra colega La congresista María Z. Chunga Está consignada Su asistencia Muchas gracias Si hubiese algún Congresista Que desea Hacer el uso De la palabra Lo puede hacer Presidente Estoy pidiendo La palabra Tiene usted El uso De la palabra Buenas tardes Presidente Y a todos Y a todos Los colegas Soy la congresista Jessica Córdoba Estoy un poco Mal de la Garganta Presidente ¿Me escucha Presidente? Sí Colega Congresista Siga usted Adelante Se le escucha Claro Gracias Lo que Quería hacer Es un Pedido Presidente En la semana De representación Estuve Estuve reunida Con Aspan Y con Los representantes De la industria Gráfica Del Perú Quienes no solicitaron Incorporar La industria Gráfica Y la industria Alimentaria Panaderías A la compra Mi Perú Ya que Al igual Que otros Gremios Se han visto Afectados Por la Pandemia En ese Sentido Señor Presidente Solicito Se curse Un oficio Por parte De la Comisión De Producción Solicitando Al ministro De la Producción Para que nos Informe Por qué No se ha Incluido A estos Sectores En Compras Mi Perú Y que Se evalúen Las medidas Para considerarlos En Compras Mi Perú Igualmente Señor Presidente En la semana De representación Los Congresistas Representantes De la Región Lambayeque Tuvimos Una mesa De trabajo Con los Diferentes Gremios De Pescadores Quienes Manifestaron Su Preocupación Por la Propuesta De la Nueva Ley General De Pesca La Misma Que Se Debatió En Esta Comisión Y Fue De Vuelta Para Su Estudio En Ese Sentido Señor Presidente Solicito Antes De Poner A Debate Esta Importante Ley Se Convoca A Los Representantes De Los Diferentes Gremios Pesqueros Como Los Pescadores Ancestrales Los Pescadores Artesanales Los Marisqueros Entre Otros Para Que Puedan Ser Escuchados Y Se Tomen En Cuenta Sus Aportes Señor Presidente Asimismo Con Fecha 18 De Julio Solicité A La Comisión De Producción Mediante Oficio 657 2021 2022 De Mi Despacho Que Se Formara Una Mesa De Trabajo Con Los Pescadores Artesanales Y Ancestrales De Lambayeque Para Escuchar Sus Aportes A La Ley General De Pesca Ya Hasta La Fecha No He Recibido Respuesta En ese Sentido Le Pediría Que Se Tome En Cuenta El Pedido Solicitado Y Se Forme La Citada Mesa De Trabajo Con Los Involucrados Muchas Gracias Señor Presidente Gracias Señora Congresista El Señor Secretario Técnico Ha Tomado Nota Todo Lo Que Usted Ha Informado Y También Este Hemos Tomado Nota Para Los Pedidos Todavía No Estamos En La Decisión De Pedidos Pero Vamos A Considerar Lo Que Usted Ha Solicitado Si Hubiese Algún Congresista Que Desea Hacer Uso La Palabra Ha Solicitado El Uso La Palabra La Congresista María Cordero Tiene Usted El Uso La Palabra Buenas Tardes Colegas Congresistas Quería Informar Que En mi semana De Representación Me Reuní Con La Cámara De Comercio De Aguas Verdes Y Me Manifestaron Su Oposición Al Proyecto De Obra Civil Patrocinada Por el Ministerio De Vivienda Respecto A La Futura Construcción De Una Plaza De La Hermandad Obra Pública Que Iría En Lugar Del Puente Binacional Presidente Perjudicando Con ello El Funcionamiento De Las MIG Situación Que También Afectaría Las Pequeñas Situación Que También Afectaría Las Pequeñas Y Microempresas Ecuatorianas Y Con Radio Colegas Congresista Por favor su audio ha sido advertido por la Cámara de Comercio de Guaquillas gracias presidente quería que se considere colega congresista se le ha escuchado entrecortado entiendo que es el informe que usted está realizando y también algunas acciones que hay que realizar a través del Ministerio de la Producción si podría por favor enviarnos por escrito para que podamos cursar los oficios también al Ministerio para que pueda tener en consideración lo que usted está solicitando ha solicitado el uso de la palabra la congresista María Z. Tachunga, tiene usted el uso de la palabra gracias se le escucha entrecortado este colega congresista Medilla Cordero Yontay tiene el uso de la palabra nuestra congresista María Z. Tachunga muy buenas tardes señor presidente buenas tardes señor presidente titulares miembros de esta comisión muchas gracias primeramente agradecer a Dios por tenerlos acá presente yo creo que bueno empezamos en esta segunda legislatura a trabajar por el bien de todos los pescadores de todos los que realmente pertenecemos a este esta comisión tenemos un gran reto en el día de la instalación hice un pedido para este la primera semana de bueno la semana descentralizada en la región Piura porque como tengo de conocimiento en la primera legislatura el presidente el ex presidente de la comisión de producción presentó un proyecto de ley que no pasó porque realmente había muchos problemas habían pedidos de los pescadores de la región Piura que ellos no estaban de acuerdo con este proyecto porque realmente iba a perjudicar miles de pescadores es por ello que le pido señor presidente que tome en cuenta para que esa esa mesa de trabajo que sea la descentralizada en la región Piura porque queremos escuchar las realidades de todos los pescadores de la región Piura llámese Sechura Paita Calara etcétera porque en Piura tenemos muchas realidades las realidades son diferentes no son iguales ese es mi pedido señor presidente muchas gracias gracias colega congresista María Zeta Chunga si hubiese alguien más que desea hacer uso de la palabra bien vamos vamos a pasarla a la estación de pedidos si los señores congresistas quisieran formular algún pedido sírvanse a manifestarlo registrando su nombre o indicándonos pero ya están considerados los pedidos también que han solicitado los señores las colegas congresistas en el caso de la congresista colega congresista Jessica Córdoba Lobatón como también de la congresista María Zeta Chunga como también el alcance que nos ha hecho llegar la congresista María Cordero Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Seferino Flores Ruiz Muchísimas gracias señor presidente en realidad es bastante grato volver nuevamente a la comisión de producción micro pequeña empresa y cooperativas y bueno directamente a la sección pedidos yo solicito que se agende una sesión descentralizada de esta comisión en Trujillo o Pacasmayo para ver el tema de los desembarcaderos artesanales o los temas relacionados con las MIPES y PYMES productoras de calzado y también para ver el tema de las compras de MIPERU o sea del estado a los productores para fechas próximas por supuesto aparte de eso también solicito que se vea sobre la ley general de pesca justamente para que se haga el máximo esfuerzo por pedir las opiniones más divergentes y más convergentes de tal manera que podamos hacer una muy buena elección dado que esto fue el meollo del asunto por lo cual quedó en pendiente vamos a decir la ley general de pesca gracias señor presidente gracias señor colega congresista víctor cefrino flores ha notado el secretario técnico si no hubiese más pedidos pasamos a la estación de orden del día presidente ha solicitado el uso de la palabra el congresista colega morante figari jorge adelante colega si presidente yo quisiera pedir que se haga también una sesión descentralizada de la comisión en la ciudad de Iquitos la capital de la región Loreto en esta semana de representación tuve oportunidad de visitar los sites Mainas que es un site productivo y el site forestal donde están haciendo un trabajo realmente muy bueno muy positivo pero que requieren algo más de apoyo en determinados temas pero adicionalmente para ver la problemática justamente de los productores de los pequeños productores de la gente que está dedicada a la agroindustria a la pesca a todo lo que es el sector pesquero pero a través del sistema cuícola y en los diferentes medios productivos que puede tener la región para darles mayor valor agregado a través de por ejemplo trabajos de carpintería trabajos de partes y piezas y demás que pueden ser muy favorables y que podríamos a través de la comisión ver a todo lo que es la pequeña y microempresa en la región para efectos de poder ver su problemática que es bastante compleja la de mi región precisamente por lo alejada por lo desconectada y que requiere mucho apoyo del Congreso de la República y del Estado peruano para que se les puedan dar las facilidades o los medios necesarios para que puedan poder desarrollarse y alcanzar y encontrar mercados y poder generar mayor trabajo y un uso racional y sostenible de nuestros bosques amazónicos muchas gracias presidente muchas gracias colega congresista Figari ya hemos anotado su pedido y también las sugerencias que nos hace llegar pasamos a la estación de orden del día como primer punto tenemos la aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas para el periodo anual de sesiones 2022-2023 se les ha hecho llegar el el plan de trabajo este le va a dar lectura el secretario técnico gracias presidente proyecto del plan de trabajo de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas periodo de sesiones 2022-2023 introducción la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas forma parte del primer poder del estado la cual se encargará de realizar la evaluación el estudio y dictamen de las materias relacionadas con la pesquería agricultura industria micro pequeña empresa mediana empresa mediana y gran empresa comercio interno promoción desarrollo cooperativas y parques industriales así como también ordenamiento pesquero y acuícola pesquería industrial acuicultura de mediana y gran empresa normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados innovación productiva y transferencia tecnológica y demás relacionados que se encuentren en el ámbito de sus competencias el presente el presente documento refleja la programación de actividades al amparo del artículo treinta y seis del reglamento del congreso de la república el cual se debe tomar en cuenta la agenda legislativa aprobada por el pleno y dar cumplimiento a los acuerdos que tomen los distintos grupos parlamentarios representados en la comisión la presidencia de la comisión se encargará de orientar dirigir coordinar ejecutar y evaluar durante todo el periodo anual de sesiones dos mil veintidós dos mil veintitrés todas las sesiones ordinarias y extraordinarias conjuntas y descentralizadas los proyectos de ley a dictaminar los grupos de trabajo a conformar las mesas de diálogo a realizarse y sobre todo a trabajar en beneficio de la población peruana que a través de esta comisión espera lograr que se concreticen temas de interés que mejoren las políticas nacionales y estén enmarcadas en los ejes de la política nacional de gobierno dentro de los trabajos de la comisión decidirán tres ejes fundamentales uno generar bienestar y protección social con seguridad alimentaria dos reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo tres impulso a la ciencia tecnología innovación aspectos preliminares en la sesión del pleno del congreso en la sesión del pleno del congreso de la república el día jueves once de agosto se aprobó el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias el mismo que fue modificado en la sesión del pleno del congreso de los días dieciséis dieciocho de agosto dos mil veintidós quedando expedito el cuadro de comisiones ordinarias correspondiente al periodo de la sesión de dos mil veintidós dos mil veintidós la comisión de producción micro y pequeñe empresa y cooperativa se fue instalada el dieciocho de agosto dos mil veintidós el dieciocho de agosto dos mil veintidós siendo las catorce horas se llevó a cabo la sesión de elección e instalación de la comisión en el presente periodo en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl allá de la torre empezándose así la sesión que estuvo como primer punto de elección de la mesa directiva a cargo del coordinador de la sesión el congresista Jorge Alfonso Martí Corena Mendoza acto seguido se presentó la propuesta por parte del congresista Miguela Cixia Vázquez siendo la siguiente Edra Ricardo Minaya para el cargo de presidente Víctor Seferino Flores Ruiz para el cargo vicepresidente y Juan Bartolomé Burgos Oliveros para el cargo de secretario siendo la lista única se sometió al voto y se obtuvo el siguiente resultado 17 votos a favor en contra cero votos en abstención cero votos siendo elegida por unanimidad la nueva mesa directiva de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa presidida por el señor congresista Edra Ricardo Meina Minaya el presidente electo asumió el cargo y agradeció a los señores congresistas por la confianza otorgada y los invitó a seguir trabajando a fin de coordinar en la búsqueda de soluciones que permitan impulsar y desarrollar a los sectores productivos del país apoyar a los pescadores artesanales y dar seguimiento a las actividades cooperativas en el país entre otros aspectos relevantes como segundo punto se propuso el que el horario de sesiones sean los miércoles a las 16 horas 4 de la tarde sometiéndose a votación y aprobada con resultado 18 votos a favor 0 votos en contra y 0 votos en abstención siendo aceptada por unanimidad posterior a ello se sometió a votación la aprobación del acta de la sesión con dispensa de su lectura la cual fue aprobada por 15 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones por unanimidad luego declaró concluida la presente sesión siendo las 15 horas con 4 minutos la comisión que integrada de la siguiente manera con el presidente Edra Ricardo Minaya presidente Víctor Sofrino Flores Ruiz vicepresidente Juan Bartolomé Burgos Olivero secretario congresistas titulares Diego Alonso Fernando Bazán Calderón Jorge Alfonso Martí Coreta Mendoza Miguel Ángel Cixia Vásquez Jorge Alberto Morante Figari María del Pilar Corredo Wilson Rubel María Jéssica Córdova Bernardo Jaime Sarmiento Raúl Felipe Doroteo Carbajo César Manuel Villanueva Neomías Davila Atanasio Yanel Milagros Rivas Shakara Jack Darwin Espinosa Vargas Héctor Valer Pinto Idelso Manuel García Correa Cruz María Z Chunga Congresistas accesitarios Arturo Alegría García Ernesto Gustamante Donaire Eduardo Enrique Castillo Rivas Gualdemar José Serrón Rojas Hernando Guerra García Campos José Enrique Girioré Rosángela Andrea Barbarán Reyes Nilsa Merli Chacón Trujillo Carmen Patricia Juárez Gallegos Vivian Olivos Martínez Kelly Rosana Porta Latino Ábalos Tres Aspectos Generales El Instituto Nacional de Estadística Informática INEI Informa que la producción nacional en el mes de junio de 2022 se incrementó en 3.44% debido a la evolución favorable de la mayoría de los sectores económicos con excepción de agropecuario telecomunicaciones y financiero En el informe técnico producción nacional se indica también que en el periodo acumulado entre enero y junio de 2022 la producción nacional aumentó 3.54% y en el periodo anual de julio de 2021 a junio de 2022 alcanzó el 5.51% Se muestra el gráfico número 1 producción nacional tendencia de la actividad económica nacional a nivel global y sectorial sector pesca sector agropecuario sector minería sector manufactura sector electricidad gas y agua sector construcción sector comercio sector transporte almacenamiento de mensajería sector de alojamiento de restaurantes sector telecomunicaciones y otros sector financiero y seguro sector de servicios prestados cuadro número 1 producción nacional evolución del índice mensual de la producción nacional junio de 2022 también se encuentra el dicho gráfico por su parte el ministerio de la producción está enmarcado en ejecutar la política nacional del gobierno 2021-2026 basados en tres objetivos estratégicos generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural impulso a la ciencia tecnología e innovación en ese sentido la agenda de la comisión tiene que enmarcarse en el cumplimiento de los objetivos de la estrategia nacional del ministerio de la producción en el desarrollo productivo de las empresas el desarrollo de la pesca artesanal en desarrollar la acuicultura impulsar la ciencia tecnología innovación y garantizar la seguridad alimentaria cuatro objetivos son objetivos de la comisión para el periodo 2022-2023 los siguientes estudiar y debatir las proporciones legislativas relacionadas con el sector de la producción micro y pequeña empresas y cooperativas recordando con las necesidades concordando con las necesidades y el marco normativo nacional e internacional vigente realizar el control político al poder ejecutivo y a las instituciones que conforman los distintos niveles de gobierno subnacional de los organismos autónomos y demás entidades del sector público todo ello dentro de lo establecido en el artículo 5 del reglamento del Congreso de la República intermediar e interactuar con la ciudadanía las organizaciones de la sociedad civil y el sector público recogiendo sus necesidades y opiniones que permitan una mejor legislación en materia de la presente comisión y en virtud del marco legal vigente cinco lineamiento de trabajo dentro de las líneas de trabajo la comisión tendrá la responsabilidad de trabajar coordinadamente con el Ministerio de la Producción así como sus viceministerios de micro y pequeña empresa e industria y el viceministerio de pesquería para legislar nuevas estrategias que permitan el crecimiento y desarrollo en el ámbito de su competencia a nivel nacional para lograr los objetivos propuestos en este plan de trabajo y superar las adversidades que sigue ocasionando la pandemia sanitaria por otro lado la comisión elaborará y aprobará dictámenes favorables generando un cambio positivo en las políticas nacionales y sectoriales que vaya en armonía con la política general de gobierno la comisión fiscalizará dentro de su lineamiento las actividades de los organismos públicos adscritos al sector producción comisiones sectoriales comisiones multisectoriales y proyectos que el poder ejecutivo a través del ministerio de la producción se estén ejecutando por ejecutar así como a los órganos autónomos del estado finalmente la comisión promoverá y elevar los estándares de calidad de producción legislativa tomando en consideración las buenas prácticas que dignifican a la persona y a los congresistas miembros de esta comisión para tratar de garantizar la protección y derechos de las personas la sobre explotación de los recursos naturales la protección del medio ambiente con el propósito de alcanzar los objetivos señalados la comisión desplegará las siguientes acciones concretas dentro de sus tres funciones función legislativa primero la comisión brindará prioridad correspondiente a los proyectos de ley vinculados a la agenda legislativa del congreso así como las políticas de estado expresadas en el acuerdo nacional de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 29 del reglamento del congreso de la república en atención a los objetivos de desarrollo sostenible agenda 20-30 se tendrá prioridad la revisión de los proyectos de ley remitidos por el poder ejecutivo con carácter de urgencia así como los solicitados por los señores congresistas en materia de producción priorizar las propuestas legislativas con sentido de urgencia para hacer frente a las consecuencias originadas por la pandemia fortaleciendo las actividades propias del sector que se encuentren paralizadas realizar visitas inopinadas de naturaleza fiscalizadora respecto a la implementación del marco legal gestionado por la comisión promover las propuestas legislativas orientadas a la búsqueda alternativas de financiamiento y programas de acceso de la producción de la micro y pequeña empresa otros acuerdos previa aprobación de los miembros de la comisión en sesiones en materia de micro y pequeña empresa y cooperativas promover propuestas legislativas para facilitar la productividad de las micro y pequeña empresa y cooperativas que contengan la protección mínima de los consumidores propuestas legislativas que conyuven al desarrollo de las micro y pequeña empresa y cooperativas a nivel nacional así como el constante mejoramiento de los procesos productos y servicios como requerimiento básico para promover su competitividad a nivel internacional involucrar de las fases previas de la elaboración de los dictámenes a los diferentes actores tanto públicos como privados para lograr un producto final sin observaciones otras propuestas que se acuerden en el pleno de las sesiones de la comisión en materia de pesquería pesca artesanal y de menor escala promover propuestas legislativas que fomenten la formalización mejoramiento modernización y su fiscalización promover propuestas legislativas para el mejoramiento y la modernización de la pesca y cultura así como también su fiscalización en el cuidado ambiental otras que se acuerden en el seno en la sesión del pleno de la comisión dos control político de manera general serán fiscalizadas las propuestas relacionadas con algunas recientes temáticas avances de las políticas sectoriales acciones del poder ejecutivo y los organismos públicos en sus distintos niveles de gobierno en el ámbito del sector producción fiscalizar el cumplimiento y efectividad del marco normativo la conducta y los actos de los funcionarios de los sectores involucrados a las materias que competen a la comisión las políticas públicas relacionadas con las materias señaladas el gasto público de los mencionados sectores y los concursos públicos hacer uso de los mecanismos o instrumentos de control parlamentario solicitando facultades de comisión investigadora la cual deberá ser aprobada en el pleno del congreso tres función de representación dentro de esta función la comisión realizará las siguientes acciones de representación se realizarán reuniones de coordinación y de trabajo con gremio Secretario 数 SUSCRÍBET o de la Coma de la Coma y de barato o y passive de la Coma Están las opiniones, así como las observaciones en general de la ciudad. De conformidad con el acuerdo octavo por la comisión en su sesión de elección e instalación celebrada el jueves 18 de agosto de 2022, las sesiones ordinarias se realizarán los días miércoles a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, en forma presencial o en forma virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, que será comunicado oportunamente a los señores congresistas. Asimismo, la comisión considerará de ser necesaria la realización de sesiones extraordinarias y conjuntas donde se agendarán los temas que motivan la convocatoria. Dos, sesiones descentralizadas. Las sesiones descentralizadas son aquellas que se realizarán en las diferentes regiones del país con la finalidad de abordar temas que guarden relación a la actividad parlamentaria de la comisión. Tres, invitación de funcionarios y expertos. La comisión buscará mantener una relación fluida con los ministros y funcionarios de las diversas entidades públicas y privadas vinculados a los sectores de producción, micro y pequeñas empresas y cooperativas, así como expertos en determinadas materias inherentes a la comisión. Cuatro, audiencias públicas y mesas de trabajo. La comisión organizará audiencias públicas y mesas de trabajo en los temas que se requiera recibir la opinión ciudadana, instituciones, funcionarios de la administración pública y privada en relación a los proyectos de ley y otros temas inherentes a la comisión de investigación. Cinco, visitas de campo. La comisión buscará tener contacto constante y fluido con la ciudadanía a fin de abordar la problemática de cada uno de los sectores que la conforman. Seis, grupos de trabajo. La comisión a propuesta de sus miembros podrá conformar grupos de trabajo para el estudio de temas específicos de su competencia. Para ello se propone integrar los siguientes grupos de trabajo. Grupo de trabajo de producción, grupo de trabajo de micro y pequeña empresa, grupo de trabajo de cooperativas, grupo de trabajo de pesca. Todos estos grupos de trabajo en mención estarán encabezados por los congresistas que deseen conformarlos con la finalidad de un mayor estudio de propuestas legislativas de la temática respectiva. Siete, informe anual. Al finalizar el periodo de análisis de 2022-2023, la comisión elaborará y entregará el informe anual a sus respectivos miembros y a las instancias que correspondan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del reglamento del Congreso de la República. Lima, 31 de agosto de 2022. Esto es cuando tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Los señores congresistas que deseen hacer el uso de la palabra lo pueden hacer anotándose en el chat institucional para el orden correspondiente o levantando la mano si se encuentran presentes. Los señores congresistas que deseen hacer el uso de la palabra ha solicitado el uso de la palabra la congresista Jessica Córdoba Lobatón. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, para hacer dos acotaciones. En el capítulo 5, lineamientos de trabajo, en el numeral 1, en el subtítulo, en materia de micro y pequeña empresa y cooperativas, incorporar, fomentar propuestas legislativas que coadyuven a la formalización de la micro y pequeña empresa para la reactivación económica del país. Como usted bien sabe, presidente, si no hay formalización, no hay productividad, que el índice de informalidad de las MIPES se acrecentó después de la pandemia. Asimismo, en el subtítulo, en materia de pesquería, si podría incorporar lo siguiente, involucrar desde las fases previas de la abordación de los dictámenes a los diferentes actores, tanto públicos como privados, para lograr un producto final sin observaciones. También, en materia de pesquería, si podría considerar también la pesca ancestral, porque es diferente del artesanal. En la región de Guayeque hay mucha pesca ancestral, que es el caballito de Totora. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora congresista. Se ha tomado nota, se está incluyendo, porque, bueno, este plan de trabajo no es un plan rígido, sino justamente es para los aportes y para todos los alcances que ustedes nos hacen llegar. Se han tomado en cuenta lo que usted está manifestando y, sí, pues, es necesario también buscar que los micro y pequeños empresas se vayan formalizando o se formalicen. Ha sido considerado todo lo que usted ha aportado y se incluirá en el plan de trabajo. Ha solicitado... Ha solicitado el uso de la palabra el colega congresista Kispe Mamani Wilson. Gracias, señor presidente. A través de su medio, quiero saludar a los colegas congresistas y, sobre todo, dar a conocer la necesidad que tenemos justamente de poder apoyar a los productores, a los hermanos de calzados, pequeños y microempresarios de la región de Pulno. Y justamente, señor presidente, también hacerle el alcance que dentro del plan de trabajo se puede incorporar las reuniones de centralización que se deba tener. Justamente le hago el alcance y la invitación correspondiente para con los hermanos productores de la región de Pulno, en la provincia de San Román. Justamente solicitan también de que se pueda trabajar justamente proyectos de ley donde ellos mismos quieren hacer alcance a la comisión. Por otro lado, señor presidente, dar a conocer que para la conformación de cooperativas deberíamos de insistir que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Producción, puedan consolidar la conformación de cooperativas donde los hermanos productores primarios puedan vender sus productos, pero cuando el Estado, el Ejecutivo, garantice justamente este mercado externo. Es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Producción y a través del Ministerio de Agricultura, donde Cierra y Selva Exportadora, tiene ese papel fundamental que hasta el día de hoy no se ven los resultados. Asimismo, se enaza quien debe garantizar la certificación de los productos de todos los hermanos productores primarios, ya sea de pesca, ya sea agrícola, ganadera, granos andinos, papayitas andinas que se producen en la provincia de Sandia, etc. O los cítricos, el café. Es decir, todo esto debería también de incorporarse en el plan de trabajo que el Estado cumpla su papel, su rol de garantizar y promover el mercado externo a través de estas tres instituciones, como lo acabo de mencionar, y promover sobre todo, señor presidente, la industrialización de estos productos a través de zonas estratégicas, donde se puede implantar plantas de procesamiento para que ayude a impulsar la producción, porque el productor primario no les tira la mano al Estado, no le va a pedir dinero al Estado, sino por el contrario, que cumpla su función el Estado, el cual está enmarcado también dentro de la Constitución, el promover la inversión hacia el extranjero, es decir, en el mercado externo, pero para ello necesitamos la participación del Estado, donde debe ser parte justamente en el subsidio o en el financiamiento de plantas de procesamiento y de esa forma garantizar la producción y la venta en el mercado externo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Ha sido tomado en cuenta todo lo que usted nos ha manifestado. Ha solicitado el uso de la palabra el congresista Víctor Flores, quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer algunas precisiones sobre el tema del plan de trabajo, porque he estado leyéndolo detenidamente. Y voy a empezar. En la parte inicial, después del segundo cuadro, después del segundo cuadro, hay un párrafo que dice, por su parte, el Ministerio de la Producción está enmarcado en ejecutar la política nacional de gobierno. Lógicamente es el Ministerio de la Producción, pero en este caso estamos hablando de la Comisión de Producción. Entonces, me parece a mí que hay ahí un error. En ese mismo párrafo, en ese mismo párrafo dice, en la parte final, impulsar la ciencia y tecnología e innovación y garantizar la seguridad alimentaria. Me parece a mí que ahí hay un contrasentido, porque hay una comisión especial de ciencia, tecnología e innovación. Y me parece que ahí ha habido un copia y pega que no es muy coherente. Eso. En dos partes. En la primera consideración y en la segunda. En dos partes está considerado esa palabra. Por otro lado también, en el quinto articulado, lineamiento de trabajo, dice, a partir de la última parte, dice, garantizar la protección y derechos de las personas. Y a partir, hay una coma y sigue, la sobreexplotación de los recursos naturales. No hay coherencia entre lo que se está proponiendo y lo que luego se escribe en la segunda parte. Eso sería. Por otra parte también, dice, se tendrá prioridad en la revisión de los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo. No hay inconveniente. Eso está bien. Lo que sí no está muy bien es que sigamos a pie juntillas las propuestas del Poder Ejecutivo, porque nosotros somos una comisión que está preparada para proponerle al Poder Ejecutivo especialmente todo lo que nosotros queremos a favor de las cooperativas, pequeños, microempresarios del Perú. Por lo tanto, por ahí tenemos mucho trabajo que hacer. En materia de micro, pequeña empresa y cooperativas, me parece a mí que podríamos agregar algo relacionado al apoyo que el Estado le tiene que dar a las cooperativas de ahorro y crédito, porque las cooperativas de ahorro y crédito van directamente a trabajar con el emprendedor. Entonces, me parece a mí que eso es importantísimo y no podemos obviarlo, no podemos olvidarlo. Hace poco han tenido problemas económicos, pero eso es derivado de malos manejos. Eso no significa que sea un una serie de organismos económicos que van a trabajar directamente con el productor, directamente con el emprendedor. Por otro lado, también ya lo dije, el tema de las compras estatales. En materia de micro, pequeña empresa cooperativa, es necesario que se establezca un programa de recordatorio al Estado para que se agilice y se haga efectiva las compras de la compra del Mi Perú para efectos, no solamente los productores pequeños y medianos, artesanales o también locales, sino también para los productores de la pesca artesanal y también de la pesca de la producción acuícola. Pero que el Estado se haga cargo de la compra de por lo menos un porcentaje bastante importante porque es necesario que ellos también aseguren la venta de sus productos. No nos olvidemos que esos pescadores tienen el problema de la cadena de frío. Como no tienen cadena de frío, sus productos se deterioran con mucha facilidad y lo que cueste en la mañana 10 soles, en la tarde vale un sol, dos soles. Entonces eso es importante. Muy bien. Por otro lado, también ya finalizo con esto. Cuando nosotros decimos que hay que solicitar la opinión de expertos, justamente eso es lo que se vio en la propuesta de la ley de pesca anterior. Entonces la idea es, o la pregunta sería, ¿cómo manejamos o qué criterios seguimos para que los expertos nos vengan a responder a nosotros sobre temas relacionados a la nueva ley general de pesca? Con eso termino, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, colega congresista. Ha solicitado el uso de la palabra con el congresista Dávila Atanasio Pasión. Tiene el uso de la palabra, señor colega congresista. Muchas gracias, presidente. Colegas congresistas, buenas tardes. Está escuchando toda la exposición del plan de trabajo que vamos a desarrollar en esta tercera y cuarta legislatura. Yo vengo de Pasco y conozco perfectamente cómo se viene trabajando. Quiero referirme en este caso directamente al tema de la producción de lana, del ovino y del alpaca. Están, obviamente, de una u otra forma manteniéndose las cooperativas y como también los productores particulares. En estos momentos no hay un mercado asegurado para los productores de la lana, de ovino y del alpaca. No tienen precio la lana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por eso es importante hacer convenios o elaborar una norma que establezca dónde generamos el mercado. Había hace rato del colega que decía hay que fortalecer el tema de compra en Perú. Similar podemos hacer nosotros centros de acopio para darle o crear industrias o pequeñas industrias para que podamos nosotros darle el valor agregado a la lana que tenemos. Nuestros hermanos del campo han estado llevando la lana a Uruguay creo a través de un convenio y ahora ese mercado está cerrado. Entonces nos reclaman ellos diciendo ¿qué hacemos con esta lana? Sería bueno incorporar a nuestro plan los ministerios que están relacionados hay que hay que hay que hay que darnos o sea tiene que haber pues algo de reciprocidad entre los ministerios a fin de que desarrollamos su su dinámica de la economía para darle esperanzas no hay otra forma que puedan sobrevivir ellos y nosotros tenemos ser realistas a mí me alegra colega Esras creo es eres una persona bastante dinámica en este tema y todos los colegas también hagamos una acción distinta a lo que hemos venido haciendo para para darnos la oportunidad no seamos un país solamente consumidor seamos un país productor pero para ser un país productor obviamente tenemos que darnos la oportunidad abrirnos mercado y estoy seguro si eso incorporamos y todos buscamos el bienestar de nuestra población estoy seguro que vamos a lograrlo va a depender de nuestra voluntad de todos nosotros porque al final el estado tiene que también entender la necesidad que tiene nuestra población y nosotros podemos regular a través de las normas y asegurar su mercado nuestros hermanos eso es lo que interesa y darle un valor agregado industrializar que nos falta si todos los países más pequeños hacen ese trabajo hasta a la actualidad venimos diciendo que el estado no tiene responsabilidad no saben administrar lo damos todo malo eso no es así todos los países han desarrollado sobre la base de su producción de la educación y pongámonos a trabajar en ese nivel yo estoy seguro en este espacio lo vamos a hacer distinto y más que seguro estoy que lo vamos a hacer y creo va a depender de nuestra voluntad presidente solo eso quería que se incorpore para generar un un mercado ¿no? sobre la producción de la lana del ovino y del alpaca gracias presidente gracias señor congresista efectivamente hemos tomado nota es necesario ver sobre el centro de acopio y la industrialización de la lana de alpaca que tenemos diferentes centros de acopio tanto en el sur en el centro y como también en Cerro de Pasco bien teniendo los aportes de los congresistas colegas congresistas de la congresista Jessica Córdoba Lobatón del congresista Wilson Quispe Mamani del congresista Flores Ruiz Víctor del congresista Dávila Atanasio y también este las precisiones que nos han dado los alcances las precisiones sometemos a votación con cargo a redacción el plan de trabajo de la comisión de producción micro pequeña empresa y también y cooperativas antes de someter a votación también seguro que nos va a dar algún alcance la colega congresista María Zeta Chunga le escuchamos colega tiene el uso de la palabra gracias presidente sí solamente para este hacerle desconocimiento que tenemos que tener presente para los semana de que vamos a invitar la descentralizada invitar al ministro de trabajo y al ministro de producción es muy importante para que ellos sean testigos de la problemática de los pescadores de la región Piura y por qué no decirlo porque recordemos que la nueva ley general de la pesca aún no ha sido aprobada y recae sobre nuestros hombros la responsabilidad de velar porque esta ley sea exclusiva para todos los todos es decir un trato equitativo para los armadores de los de las lanchas de madera que siempre se encontrarán en desventajas por los grandes lanchas por qué no decirlo barcos de fierro y es un gran problema para los pescadores de la región Piura siempre tienen ese problema por eso señor presidente le pido que tomen en cuenta este este problema que tanto venimos nosotros este reclamando para que no nos siga en desventaja nuestra región Piura gracias gracias congresista hemos acogido todo lo que está usted indicando todo está grabado lo va a ver el secretario técnico vamos a ir trabajando por pasos en cada comisión descentralizada les vamos a invitar a todos los congresistas vamos a invitar también a los ministerios responsables y si es posible al ministro mismo donde vamos a ir descentralizadamente vamos a escuchar en mesas de trabajo a los pescadores artesanales a todos vamos a escuchar y vamos a poner en debate la ley de la pesca y vamos a recoger porque las realidades son diferentes tanto del norte del centro aún del sur y vamos a ampliar las mesas de trabajo en su debido momento hemos acogido también hemos cogido todo lo que nos han solicitado vamos a hacer una relación de las mesas descentralizadas vamos a tratar en lo posible de poder llegar a todos los puntos que han solicitado y les vamos a hacer llegar en la próxima sesión que tenemos ordinaria como también vamos a invitarlo al ministro en la próxima sesión ordinaria para que pueda venir el ministro y nos dé también sus avances qué proyectos tiene para poder nosotros cuando vamos a las comisiones descentralizadas llevar algo concreto y también verificar y fiscalizar si realmente lo que nos dice el ministro o lo que están desarrollando se ve en la práctica y en la realidad entonces todo ello ya lo hemos anotado muy bien este bien habiendo concluido este punto y siendo que lo vamos a hacer con todas las precisiones que ustedes mismos nos han indicado pues vamos a someter a votación el plan de trabajo señor secretario sírvase usted tomar la votación gracias presidente congresista flores ruiz flores ruiz a favor gracias congresista congresista cordero yontay congresista cordero yontay pero yontay a favor secretario técnico gracias congresista congresista revía villanueva congresista revía villanueva congresista z chunga presente a favor perdón a favor gracias congresista congresista quinto sarmiento congresista quinto sarmiento congresista arriba sarmiento favor disculpe quinto sarmiento favor gracias congresista arriba chacara a favor rivas chacara a favor gracias cogresista Congresista Quispe Mamani Congresista Wilson Roosevelt Quispe Mamani A favor Gracias, congresista Congresista Espinosa Vargas Congresista Espinosa Vargas Congresista Doroteo Carvajo Doroteo Carvajo, a favor Gracias, congresista Congresista García Correa García Correa, a favor Gracias, congresista Congresista Morante Figari Morante Figari, a favor Gracias, congresista Congresista Dávila Atanasio Dávila Atanasio, a favor Gracias, congresista Congresista Cixia Vásquez Y el Cixia, a favor, señor Cixia Gracias, congresista Congresista Bazán Calderón Bazán Calderón, a favor Presidente, Espinosa Vargas, a favor Espinosa Vargas, a favor Espinosa Vargas Gracias, congresista Congresista Córdoba Lahuatón A favor Gracias, congresista Congresista Valer Pinto Congresista Valer Pinto, a favor Gracias, congresista Congresista Burgos Oliveros A favor Gracias, congresista El congresista Martí Corena Mendoza se encuentra con licencia La presidencia A favor Bien Congresista Revilla Villanueva A favor Bien Han registrado Dieciocho votos a favor Ninguno en contra Ninguna abstención Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes El plan de trabajo Con cargo a redacción Adelante, señor presidente Muchas gracias Pasamos al segundo punto Se tiene el predictamen favorable Recaído en el proyecto de ley 1987 Slash 2021 CR Por el que contexto sustitutorio se propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción e instalación e implementación de la planta de producción de fertilizantes de roca fosfórica Señor secretario técnico Iván León brinde un informe al respecto así como de lectura al texto legal final elaborado el mismo que será sometido a consideración de los señores congresistas Quien también tendrá el uso de la palabra es el señor congresista Miguel Ángel Cixia Vásquez como coautor del proyecto de ley materia del presente dictamen Gracias presidente Predictamen Recaído en el proyecto de ley 1987 Slash 2021 CR Por el que contexto sustitutorio se propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción, instalación e implementación de la planta de producción de fertilizantes de roca fosfórica Ingresó para la dictamen de la comisión de producción el proyecto de ley 1987 2021 presentado por el grupo parlamentario renovación popular A iniciativa del señor congresista Miguel Ángel Cixia Vásquez Dicho proyecto ingresó al área de trámite y digitación de documentos el 10 de mayo del 2022 siendo decretado el 16 de mayo a la comisión de producción micro y pequeña empresas y cooperativas como única comisión dictaminadora para su estudio y dictamen correspondiente En cuanto al contenido de la propuesta Esta contiene dos artículos y dos disposiciones complementarias finales En cuanto a las opiniones solicitadas de conformidad con los artículos 69 y 70 del reglamento del Congreso de la República La comisión solicitó opinión técnica o legal respecto al referido proyecto de ley a las siguientes entidades Con oficio 908 solicitó opinión al señor Jorge Luis Prado Palomino, ministro de la Producción Con oficio 909 solicitó opinión al señor Carlos Avino Palacios Pérez, ministro de Energía y Minas Con oficio 910 solicitó opinión al señor Modesto Montoya Zabaleta, ministro del Ambiente Con oficio 911 solicitó opinión al señor Servando García Correa, gobernador regional de Piura Con oficio 912 solicitó opinión al señor Justo Eche Morales, alcalde de la Municipalidad Provincial de Sechura Con oficio 913 solicitó opinión al señor Benjamín Humberto González Sánchez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Vice Con oficio 914 solicitó opinión a la señora Isabel Calle Valladares, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Información recibida, se recibió el oficio número 178 Produce S.G. de fecha 4 de agosto de 2022 Remitido por el señor Alfonso Adrián C. Ojeda, secretario general del Ministerio de la Producción En cuanto al marco normativo, la presente propuesta legislativa se enmarca dentro de la Comisión Política del Perú Artículo 60, 66, 67 y 189 y 192 Reglamento del Congreso de la República, artículo 67, 75 y 76 Ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo La ley 27.867, ley orgánica de gobiernos regionales Decreto Supremo 164.2021 Decreto Supremo Decreto Supremo que aprueba la Política General del Gobierno para el periodo 2021-2026 Decreto Supremo número 022-2021 Decreto Supremo que aprueba los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas Artículo 11, numeral 2 e inciso A Acuerdo Nacional y sus Políticas de Estado Tercer objetivo, competitividad del país Política de Estado 17, afirmación de la economía social de mercado 19, desarrollo sostenible y gestión ambiental Y 23, política de desarrollo agrario y rural En cuanto al análisis de la propuesta Esta tiene como objetivo declarar necesidad pública internacional la construcción, instalación e implementación de la planta de producción de fertilizante roca fosfórica Ubicada en el distrito de Vice, provincia de Sechura, departamento de Piura Dicha propuesta legislativa nace como una medida para enfrentar el problema de la crisis de los fertilizantes en el mercado mundial La cual se puede prolongar, cuyos principales proveedores, China y Rusia, se encuentran priorizando su mercado local Dejando de lado la exportación de este insumo a los mercados internacionales Afectando también a nuestro país En virtud de ello se ha priorizado el tema de los fertilizantes para la agricultura nacional Los precios de referencia internacionales han ido en aumento a lo largo de todo el 2021 Y muchas cotizaciones han alcanzado sus máximos históricos Siendo el aumento más notable se registran los precios de los fertilizantes nitrogenados como la uria Un fertilizante nitrogenado de gran importancia Se ha triplicado con creces en los últimos 12 meses Esta crisis mundial afecta directa e indirectamente al mercado peruano La roca fosfórica es un producto obtenido de minas y de procesamiento metalúrgico subsiguiente de los minerales fosfatados En realidad se denomina roca fosfórica a nivel comercial a unos 300 fosfatos de diferentes calidades que se conocen en el mundo La roca fosfórica es considerada como un producto natural Siguiendo dicha característica es posible utilizarlo en agricultura orgánica o ecológica Teniendo como consecuencia un mejor aprovechamiento de los recursos Algunas fuentes de roca fosfórica no pasan el proceso industrial de fabricación de fertilizantes Pero si pueden ser aplicados de manera directa al suelo Bajo circunstancias especiales las rocas fosfóricas reactivas pueden ser más eficientes que los fertilizantes fosfatados solubles En base a la recuperación del fósforo de las plantaciones Las rocas fosfóricas contienen trazas de otros elementos Son compuestos extremadamente variables y complejos De manera que muchas veces aparte de aportar el fósforo también liban otros nutrimentos presentes en la roca Que sirven para reforzar el crecimiento de las plantaciones En el Perú se han identificado dos grandes yacimientos de fosfatos El primero yacimiento Bayobar que está ubicado en la costa norte En el desierto de Sechutura a mil kilómetros del noreste de la capital Lima Este yacimiento involucra reservas minerales probadas en 616 millones de toneladas Equivalentes a 262 millones de toneladas de concentrados de roca fosfórica Al 30% de óxido de fósforo Las reservas potenciales se estiman en 10.000 millones de toneladas La región Piura cuenta con 1.117.078.58 hectáreas agrícolas Y 244.360.12 hectáreas que han sido destinadas a la agricultura Dividiéndose para la costa 161.297.89 Y la sierra 83.062.24 Donde se cultivan limón, mango, arroz, café, caña de azúcar, entre otros Generando una cadena productiva Así como ingresos importantes para dicha región En tal sentido Resulta necesaria la instalación e implementación de una planta de fertilizantes Que permita procesar y convertir la producción de Bayobar en fertilizantes compuestos Con valor agregado Lo mismo que proporcionarían una gama completa de nutrientes Nitrógeno, potasio y calcio Y potenciarían la agricultura regional y nacional Cabe señalar que el acuerdo del Consejo Regional Número 662-GPR-CR Del gobierno regional de Piura Señala en su artículo primero La declaratoria de interés y necesidad pública regional La instalación e implementación de una planta de fertilizantes Que permita cubrir la necesidad de los cultivos en la región Piura Y en el artículo segundo Solicitar al excelentísimo Presidente de la República Al señor Presidente del Consejo de Ministros Al señor Ministro de Agricultura Al señor Ministro de Energía y Minas Dispongan, se realicen las coordinaciones Necesarias con la empresa concesionaria del proyecto Bayobar A fin de poder cristalizar la ansiada planta de fertilizantes En tal sentido, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas Y que la presente propuesta normativa Tiene carácter declarativa Con la finalidad de que el Poder Ejecutivo De conformidad con sus atribuciones y competencias Tome en su debido momento Las acciones necesarias para la construcción Instalación e implementación De dicha planta de producción de fertilizantes De roca fosfórica ubicada en el distrito De Vice, Provincia de Sechura Departamento de Piura Consideramos viable la presente propuesta legislativa En cuanto al análisis del marco normativo La propuesta legislativa presentada Por el Grupo Parlamentario de Renovación Popular A iniciativa del señor Congresista Miguel Ángel Cicia Vázquez Cumple en ejercicio el derecho previsto En el artículo 107 de la Comisión Política del Perú En concordancia de lo dispuesto por los artículos 22 Inciso C, 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso En su artículo 60 Señala que el Estado peruano reconoce el pluralismo económico La economía nacional se sustenta En la consistencia de diversas formas de propiedad y de empresa Solo autorizado por ley expresa El Estado puede realizar su sideramente actividad empresarial Directa o indirecta Por razón de alto interés público O de manifiesta conveniencia nacional En el artículo 66 Señala que los recursos naturales, renovables y no renovables Son patrimonio de la Nación El Estado soberano de su aprovechamiento En su artículo 67 Señala que el Estado determina la política nacional del ambiente Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales De otro lado, en su artículo 187 Señala que el territorio de la República Está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos En cuyas circunstancias se constituye y organiza el gobierno A nivel nacional, regional y local En los términos que establece la Constitución y la ley En el ámbito del nivel regional son las regiones y departamentos En el ámbito del local son provincias, distritos y los centros poblados Finalmente, en su artículo 192 Señala que los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional Fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad En armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo En tal sentido, la propuesta encuentra en concordancia con lo dispuesto en el texto constitucional Así mismo, debemos señalar que la norma respeta lo dispuesto en la ley 29.158 Ley Orgánico del Poder Ejecutivo Por cuanto las acciones de implementación de la presente ley Se encuentran a cargo del mismo A través de las entidades públicas mencionadas en el presente dictamen De conformidad con sus atribuciones y competencias Mediante la ley número 27.867 Ley Orgánico de Gobiernos Regionales Modificada por la ley 27.902 Establece el inciso del artículo 10 Como una competencia exclusiva del gobierno regional Es el promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional En proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y servicios básicos De ámbito regional con estrategia de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión Dinamizar mercados y rentabilizar actividades En cuanto al decreto supremo Número 022 del 2021 Midagri Que aprueba los lineamientos de la segunda reforma agraria Señala que mediante el decreto supremo 1.6.4 Se aprobó la política general del gobierno Para el periodo 2021-2026 El cual contiene los ejes Lineamientos prioritarios y líneas de intervención Que orientan las acciones de las distintas entidades públicas Respecto al eje 1 Generación de bienestar y protección Social con seguridad alimentaria Y el eje 2 Reactivación económica Y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural Que contribuyen a la implementación de la segunda reforma agraria El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales De las Naciones Unidas En su artículo 11, número 2 E inciso A Señala que Los Estados partes del presente pacto Reconocen el derecho fundamental de toda persona A estar protegida contra el hambre Adoptarán individualmente Y mediante la cooperación internacional Las medidas incluidos Los programas concretos que se necesitan para A mejorar los métodos de producción Conservación y distribución de alimentos Mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos Y científicos La divulgación de principios sobre nutrición Y el perfeccionamiento O la reforma de regímenes agrarios De modo que se logre la explotación Y utilización más eficaz de las riquezas naturales Finalmente, la propuesta legislativa También se encuentra Corre con el Acuerdo Nacional Y sus políticas de Estado Considerando el tercer objetivo Competibilidad del país El cual comprende políticas de Estado 17, afirmación de la economía social de mercado 19, desarrollo sostenible y gestión ambiental Y 23, política de desarrollo agrario y rural En tal sentido, la propuesta legislativa No contraviene la conción política del Perú Y guarda concordancia Con los dispositivos legales nacionales E internacionales citados Por cuanto resulte una norma declarativa Pero respetando las atribuciones Y competencias del Poder Ejecutivo El cual se encargará en su debido momento De coordinar con las entidades públicas Correspondientes La priorización De la ejecución de la presente norma En cuanto al análisis De la opinión recibida Mediante oficio número 178 Produce De fecha 4 de agosto de 2022 Remitido por el señor Alfonso de Reacción Ojeda Dicho informe concluye Que contiene aspectos Que no son parte de las funciones Y competencias del sector producción Sin embargo, recomienda Que la comisión solicite La opinión al Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Ministerio del Ambiente Gobierno regional de Piura Municipalidad Provincial de Sechura Y Municipalidad Distrital de Vice Por estar en marco de sus competencias Así como también considerar Los comentarios señalados En sus numerales 3.3 y 3.20 El referente informe En cuanto al análisis Del impacto de la norma Propuesta en la ejecución vigente Se evidencia con la Aprobación de la presente propuesta No se contraviene Ninguna disposición legal De nuestro reglamento jurídico Sino más bien Guarda concordancia Y complementa La norma o la condición Y los dispositivos legales Antes citados En cuanto al análisis Costo-beneficio La propuesta no genera Costo económico Oleral y nacional Por tratarse De una norma De carácter declarativa Por el contrario Se implementaría Un instrumento legal Para que se generen Políticas públicas Y acciones Que garanticen Que los recursos naturales Como la roca De fosfato Sean utilizados Con el fin De garantizar El desarrollo De la región Piura Y del país Además que se podrían Generar puestos de trabajo De manera directa E indirecta En conclusión Por las condiciones Expuestas Y conformidad Con la establecimiento En el artículo 70 Literal Del reglamento Del Congreso De la República La comisión De producción Micro y pequeña Empresas y cooperativas Recomienda La aprobación Del dictamen Favorable Recreído En el proyecto De ley 1987 2021 CR Con el siguiente Texto Sustitutorio Ley que declara De necesidad pública Interes nacional La construcción Instalación E implementación De la planta De producción De fertilizante De roca Fosfórica Artículo único Declaratoria De necesidad pública Interes nacional Se declara De necesidad pública E interés nacional La construcción Instalación E implementación De la planta De producción De fertilizante De roca Fosfórica Ubicada En el distrito De vice Provincia De Sechura Departamento De Piura Disposiciones Complementarias Finales Primera Acciones Para la implementación Se encarga El ministerio De desarrollo Agrario Y riego Para que adopte Las acciones Correspondientes En coordinación Con el ministerio De energía Y minas El ministerio Del ambiente El gobierno Regional De Piura La municipalidad Provincial De Sechura Y la municipalidad Distrital De vice De conformidad Con sus atribuciones Y competencias Para el desarrollo De estudios técnicos Para la implementación De la planta De producción De fertilizante De roca Fosfórica Ubicada En el distrito De vice Provincia De Sechura Departamento De Piura Así como La elaboración De procedimientos Que consideren Necesarios Para la finalidad De la presente ley Segunda Reglamentación Se encarga Al poder ejecutivo Que un plazo De treinta días Hábiles Reglamente La presente ley Tercera Derogatoria Deróganse Todas normas Que supongan La presente ley Cuarta Vigencia La presente ley Entra en vigencia Al día siguiente De su publicación En el diario Oficial El peruano Salo Mejor Parecer Dese cuenta Plataforma Microsoft Teams Salta Francisco Bolonesi Lima Treinta y uno De agosto El 22 Esto cuando tengo Que informar Señor presidente Gracias secretario Técnico Tiene el uso De la palabra El señor Congresista Miguel Ángel Cixia Vázquez Como autor Del proyecto De ley Materia Del presente Dictamen Gracias Señor presidente Señor presidente Edras Medina De la comisión De producción Micro y pequeña Empresa Y cooperativas Señor Congresista Víctor Flores Vicepresidente De la comisión Señores congresistas Doctor César Revía Y congresista Maricruz Z Presentes Acá en la sesión Los señores congresistas Que están En Vía virtual A los señores asesores Y a todos Los presentes Muy buenas Tardes Señor presidente Si es justo Precisar Para los miembros De la comisión Que habíamos presentado Que la planta De fertilizantes Debería ser En el distrito De Vice En la provincia De Sechura Dado que Allí En las reuniones Que tuvimos Con Digamos El alcalde Hizo Presente Que estaría Dispuesto Inclusive A donar Un terreno Para el fin De la instalación De la planta De fertilizantes Pero en el transcurso Del tiempo Este proyecto De ley Fue presentado En mayo Proyecto de ley De 1987 2021 CR Entonces Ahora Señor presidente Quiero presentar Un texto Sustitutorio En cuanto La planta De fertilizantes Debería estar Instalada Si en la provincia De Sechura En el distrito De Sechura Por lo que Este es A donde existe En abundancia En Bayóvar Entonces El mismo Alcalde Del distrito De Vicente Ha tenido Un desprendimiento Para que esto Si se haga Esta planta Dado la aprobación Como El proyecto De ley Declarativo Y luego Pues tenga bien Ya Como se viene El mismo Presidente De la república Haciendo que Es necesaria Esta planta De fertilizantes En la provincia De Sechura Entonces Me permite Voy a dar lectura Por medio De la presente Quiero proponer El siguiente Texto Sustitutorio A mi Proyecto De ley 1987 2021 CR En el sentido Que como Los fosfatos De Bayóvar Se encuentran En el distrito De Sechura Provincia De Sechura Y departamento De Piura Propongo El siguiente Texto Sustitutorio Que paso a leer Texto Sustitutorio Ley que declara Necesidad Pública E interés Nacional La construcción Instalación E implementación De la planta De producción De fertilizantes De roca Fosfórica Artículo 1 Declaratoria De necesidad Pública E interés Nacional Se declara De necesidad Pública E interés Nacional La construcción Instalación E implementación De la planta De producción De fertilizantes De roca Fosfórica Ubicada En el distrito De Sechura Provincia De Sechura Departamento De Piura Disposiciones Complementarias Finales Primero Acciones Para la implementación Se encarga El Ministerio De Desarrollo Agrario Y Riego Para que adopte Las acciones Correspondientes En coordinación Con el Ministerio De Energía Y Minas Y el Ministerio Del Ambiente El gobierno Regional De Piura Y la Municipalidad Provincial De Sechura De conformidad Con sus Atribuciones Y competencias Para el desarrollo De estudios técnicos Para la implementación De la planta De producción De fertilizantes De roca Fosfórica Ubicada En el distrito De Sechura Provincia De Sechura Departamento De Piura Así como La elaboración De procedimientos Que consideren Necesarios Para la finalidad De la presente ley Segundo Reglamentación Se encarga Al Poder Ejecutivo Que en un plazo De 30 días hábiles Reglamente La presente ley Tercera De revogatoria Delóguense Todas las normas Que se opongan A la presente ley Cuarta La vigencia La presente ley Entrará en vigencia Al día siguiente De su publicación En el diario oficial El peruano Señores congresistas La propuesta legislativa Se presenta Ante la urgencia De los problemas agrarios Y una crisis alimentaria Debemos generar En el país Medidas Que permitan Impulsar La construcción Instalación E implementación De la planta De producción De fertilizantes De roca fosfórica Con la finalidad De producir Y suministrar Fertilizantes A la agricultura Nacional Como se señala En el objeto Y finalidad Del proyecto De ley Esta crisis Está afectando Directa E indirectamente Al mercado peruano Al sector agrario Quienes usan Estos insumos Para sus cultivos Además que esta Actividad Incide A otros rubros Agropecuarios Como la ganadería La agroindustria El transporte Y Trabajadores Que dependen De esta actividad Comercial Debo precisar Que la roca Fosfórica De riqueza Abundante En el distrito De Sechura Provincia De Sechura El mismo Que ha obtenido De minas Y del Procesamiento Metalúrgico Subsistiente De los minerales Fosfatados En realidad Se denomina Roca Fosfórica A nivel Comercial La roca Fosfórica Es considerada Como un producto Natural Siguiendo dicha Característica Es posible Utilizarlo En agricultura Orgánica O ecológica Teniendo como Consecuencia Un mejor Aprovechamiento De los recursos En el distrito De Sechura En la provincia De Sechura Hay una zona Determinada Para que se Construya la planta Además de ser Un área Estratégica Por las conexiones De carreteras Y viabilidad De transporte De carga Pesada O de los mismos Agricultores Señores Congresistas La implementación De una planta De fertilizantes Tendría Una incidencia Importante En la producción Nacional De fosfatos Ya que Propiciaría La reducción De los precios Mejorando La productividad Y competitividad De la agricultura Esta iniciativa Legislativa Crea el marco Jurídico De la agricultura Crea el marco Jurídico Para que Dichos fosfatos Se queden En el país Para su Transformación Y para Contribuir A la industrialización E impulso De otras Actividades Económicas A nivel Nacional Generando Empleo Así como Más recursos Al Estado Peruano Por tal motivo Solicito A los Congresistas Integrantes De la comisión Apoyar Esta iniciativa A favor De nuestros Hermanos Agricultores Gracias señor Presidente Muchas gracias Señor Congresista Miguel Cixia Vázquez Coautor Del proyecto De ley Y Perdón Autor Del proyecto De ley Y Este Ha hecho La aclaración Sobre este texto Sustitutorial Ha solicitado El uso De la palabra El congresista Dávila Atanasio Tiene usted El uso De la palabra Colega Congresista Gracias Presidente Colegas Congresistas Para nosotros Es un proyecto Muy importante Hace Un mes Atrás Yo estuve En Tinguemaría Ucalpa En el cual En forma Personal He constatado ¿No? Y La roca Fosfórica Es importante Para Fortalecer La agricultura En este caso Para la producción De todo tipo De la producción Agrícola He visto La producción De caña De azúcar Con La producción De compost Más El fosfato Que hermosas Plantas Brotaban En la tierra He visto De cerca La producción De caña De azúcar Y están Fabricando Azúcar Orgánico En consecuencia Yo pienso Que No solo En la región De fibra Podamos Dar la iniciativa ¿Por qué no Podemos dar A nivel nacional Donde existen Estas rocas Y de esa manera Facilitar Importante Para mí Y para todos Nosotros Creo yo Porque de esta Manera Ya no vamos A ser un país Que vamos A estar esperando De otros Países Que vengan ¿No? Para fortalecer Nuestra tierra Así como La Uria Y otros Que estamos Ahora En la espera Entonces ¿Por qué Nosotros No producimos? Y no es difícil La producción Es simplemente Quemar En un horno Por eso Los brasileños Cuanto quieren ¿No? Instalar Su Su vía de comunicación Para que ellos Se llevan Y seguramente Nos van a vender A nosotros En vez Que esas acciones En lo Posterior Sucedan Hay que incentivar Y para mí Sería una ley Ejecutiva Ni siquiera Una ley Declarativa A fin De que de esa Manera Podamos Nosotros Instalar Nuestras propias Plantas De producción En este caso ¿No? El fertilizante De la roca Hosfórica Para nosotros Importante Yo pienso Que debe ser Ya a nivel Nacional Donde exista Esta Esta materia Prima Para que nosotros Podamos Procesar Este Hosfato Que va a mejorar ¿No? La producción Agrícola Poder En ese sentido Es momento De 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 romper ¿No? De romper Los Los que Estructuran En la ley Nuestro país Debe ser Independiente Teniendo tantos Recursos Que podamos Establecer Para el bienestar Más que todo En este caso De la agricultura Interesante El proyecto Lo único Que yo pido Al autor De este proyecto Que sea ya Pues Para todo el Perú De una manera Muy especial Que todos Tengamos Esa posibilidad Y no es costoso La producción No es costoso Por si acaso Entonces Falta la voluntad Política Y la decisión Que todos nosotros Tenemos que tomar Gracias Presidente Muchas gracias Colega Congresista Ha solicitado El uso De la palabra La congresista Jessica Córdoba Lobatón Tiene usted El uso De la palabra Colega Congresista Gracias Presidente Primero Para felicitar La iniciativa Legislativa De mi colega Miguel Ángel Cixia Vásquez Presidente Asimismo También Sin embargo Considero Que deberíamos Tener las opiniones De los sectores Citados En el artículo Primero De las disposiciones Complementarias Para un mejor Estudio Y la propuesta Tenga el efecto Que se necesite Que es la solución Al tema De los fertilizantes Presidente Hay que precisar La rectoría Del sector Que debe realizar Los estudios Técnicos Ya que no Todas las entidades Citadas Tienen competencia En planta De fertilizantes En ese sentido Presidente Propongo Mejorar La redacción Del predictamen Y ser más precisos En la implementación Yo creo que con eso Vamos a mejorar Y el proyecto Va a salir Con un buen Predictamen Para que así Se pueda ejecutar Gracias Gracias Señorita Congresista Tiene el uso De la palabra El congresista García Correa Pero antes Este Solamente para aclararle A la Colega congresista Que es una ley Declarativa Que va a servir Para que luego Una vez aprobado Se pueda Implementar Y pueda ser También Considerado Por los entes Que usted ha señalado Tiene el uso De la palabra El congresista García Correo Y del uso Muchas gracias Presidente Y por intermedio De usted También saludar A los miembros De la comisión Y a todos los Congresistas Que estamos Presentes En esta sesión Virtual Sinceramente Es una Iniciativa Muy buena Por parte Del congresista Ciccel Quien debo Felicitarlo Ya que Tenemos nosotros La materia prima Y ahora La estamos Vendiendo A precios Irrisorios 80 centavos El quintal De roca Fosfórica Que la llevan Y la transforman En Brasil Y luego Nos las traen A vender Por más del 1000% Entonces No podemos Darnos el lujo De poder Nosotros Entregar Este fertilizante Ya que Lo podemos Nosotros Transformar Y que pueda Servir Para la agricultura De todo Nuestro Perú Entonces Tenemos Esta gran Oportunidad Ahora Sabemos que El proyecto Declarativo Pero será De mucha ayuda Para que el Ejecutivo Pueda invertir Y así Tenga un sustento Legal Y podamos Exigir De que Esta planta De transformación De la roca Fosfórica Se pueda Hacer realidad Porque ahorita También Este producto Va a servir Para hacer Producción De abonos Orgánicos Entonces Es un paso Importante Que estamos Dando Para nuestra Alica De la agricultura Entonces Señor presidente A través suyo Y pedirles A toda la representación Que conforman Esta Comisión Pedirle Que se apruebe Este dictamen Y pueda pasar Al pleno Para que se Convierta en ley Muchas gracias Presidente Gracias Señor Congresista Colega Congresista Tiene el uso De la palabra La congresista Maricruz Zeta Chunga Muchas gracias Señor presidente Sí Para Este Bueno Felicitar A todos Los titulares Porque yo creo Que todos Estamos comprometidos Todos tenemos Ese gran reto De tener Una planta De fertilizantes En nuestro país También Este Bueno Estaba Trabajando Ese proyecto Pero le felicito Este Colega Y vamos A trabajarlo Porque realmente Pertenezco A la provincia De Sechura Mi provincia De Sechura Tenemos muchas Riquezas Allá tenemos Los fosfatos De Bayobar ¿Por qué no decirlo? Otros Países Se benefician Y nosotros Teniendo Allá Los fosfatos ¿Cuánto nos pagan? 20 soles ¿Y cuánto nos viene El precio De De Uria? 180 soles 250 soles Y esto Es un pedido No solamente De Piura Del Bajo Piura Sino A nivel Nacional Y esa planta Me parece Excelente El proyecto Que Esa planta Se Se elabore En En Sechura ¿Por qué no decirlo Bayobar? Porque allá tenemos Los fosfatos De Bayobar Y es de Evitar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ...alimentaria en los grandes productores mundiales están priorizando su mercado interno y dejando de lado las exportaciones para abastecer la demanda mundial de fertilizantes. Debemos hacer los estudios técnicos. Propongo mejorar este proyecto. Yo creo que con nuestro colega vamos a mejorar, vamos a trabajar este proyecto porque tenemos que presentar más cosas también que realmente faltan en nuestro proyecto y tenemos nuestro producto cerca y yo creo que esto se va a hacer realidad. Y lo tenemos cerca y sin embargo hay un inconveniente de años que no sacan adelante este proyecto. Eso es mi preocupación porque muchos gobiernos prometen y hasta ahora no cumplen. Realmente me siento, disculpen la palabra, triste porque muchos en este momento que están participando a elecciones regionales, provinciales y distritales prácticamente están tocando este caballito de batalla para que postulen y desde ya invoco que en este momento debemos tener presente porque si nosotros estamos acá estamos para trabajar con transparencia, pero no buscando intereses personales, ya tenemos que demostrar un cambio porque ya los pueblos ya no le creen a los políticos, ya no nos creen. Pero desde ya invoco que no toquemos este proyecto para nuestra campaña. El distrito de Vice es un distrito que realmente yo creo que en este distrito no se va a realizar para hacer los trabajos de las plantas fertilizantes. Entonces, la Fundación Comunal San Martín de Sechura y estos se encuentran en la zona de Sechura, no en Vice. La propuesta de implementación de la planta de fertilizantes no puede ser estar ubicada en el distrito de Vice porque cuando la roca fosfórica y los terrenos pertenecen a la Fundación Comunal de San Martín de Sechura y estos se encuentran en la zona de Sechura, no en Vice, pero le felicito al colega que ya ha corregido esto y estamos para impulsarlo. Señor Presidente, le invoco, nos apoye para sacar adelante este proyecto porque ya es hora que los agricultores tienen que ser escuchados. Hace mucha fecha nos vienen prometiendo que van a apoyar a los agricultores con la uria. Hasta ahora nada. Los tractores, nada. ¿Cómo quedamos nosotros? Los agricultores ya están rematando sus terrenos. Les están embargando sus terrenos porque no tienen cómo pagar sus créditos. Sus siembras les han ido mal. No han podido abonar sus terrenos agrícolas. Los que han sembrado dos hectáreas han sacado créditos a las cajas municipales y hasta ahora no han podido, no pueden pagar porque realmente sus cosechas no han sacado absolutamente nada. Se les han hiervado porque no han tenido la uria para poder abonar sus terrenos agrícolas. Es lamentable y muy triste la realidad de los agricultores a nivel nacional, por qué no decirlo, de la región Piura. Lo invoco porque realmente conozco de cerca, conozco la realidad de lo que vive del día a día el agricultor, que paran en su terreno agrícola, sus pies, cómo lo remojan día a día, para que a nosotros no nos haga falta una canasta familiar. Y a pesar que hemos atravesado este momento difícil del COVID-19, ellos han trabajado y han podido producir con el poco recurso que ellos han obtenido para que no nos haga falta esa canasta familiar en nuestro país. Señor presidente, le invoco que respaldemos a este proyecto para sacarlo adelante y así los agricultores puedan salir de este, prácticamente, este problema que vienen atravesando de muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, colega congresista. Tiene el uso de la palabra el colega congresista Víctor Flores Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, cuando hablamos de nuestro país, hablamos también de sus recursos minerales. Y este es justamente un recurso mineral que es el momento de hacer que este recurso sea utilizado en favor de los agricultores. No nos olvidemos que la roca fosfórica es rica en fósforo. Es uno de los ingredientes, uno de los tres ingredientes más importantes para la fertilización de los campos, junto al nitrógeno y junto también al potasio. Entonces, eso es importante decirlo porque no es todo lo que necesita una planta. Es parte del conjunto de fertilizantes que necesita una planta. Y por otro lado, también, es importante decirlo que hoy en día el otro recurso que nosotros los agricultores o los agricultores del país utilizaban de una manera bastante continua y permanente es el guano de la isla. Pero el guano de la isla es un recurso prácticamente que se está terminando. Y lógicamente no podemos, pues, esperanzarnos en el guano de la isla y solamente en, digamos, en los esfuerzos por traer fertilizantes químicos. Acaba, me parece, de caerse la última compra que han hecho de Uria. ¿Por qué? Justamente porque el Estado maneja de una manera muy negligente ese tipo de licitaciones. Entonces, nosotros celebramos este proyecto de ley y felicitamos al colega Sikcha por esa brillantez con que lo ha expuesto. Y lógicamente vamos a apoyar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Roosevelt Kispe Mamani. Gracias, señor presidente. Es importante recoger los alcances que hace instantes mencionaban los colegas congresistas y sería necesario precisar lo siguiente. Ojalá que esta mesa directiva del Congreso de la República pueda priorizar proyectos que realmente puedan favorecer a la población. Y cuando hablaban justamente de que el Estado, el gobierno actual, tome en cuenta la gran necesidad de poder ser parte para la producción agrícola, agraria, ganadera de nuestros hermanos agricultores a nivel de todo el país, también debería de garantizar justamente la venta, el mercado, la comercialización exterior. Porque ¿qué hacemos cuando al hermano agricultor le damos toda la facultad? Pero sin embargo, esta constitución política no garantiza que el agricultor pueda tener la industrialización de sus productos de primera necesidad. Y justamente, señor presidente, hay un dictamen ya justamente en la mesa del Pleno del Congreso, la comercialización, la industrialización de la papayita andina, justamente donde nueve comunidades de la provincia de Sandia están en ese camino de poder vender su producto. Por eso decía hace instantes en el plan de trabajo, señor presidente, no solamente es darle la facultad de la siembra a los hermanos agricultores. El hermano agricultor necesita vender su producto, necesita tener ingresos económicos. No es suficiente el mercado interno, sino el mercado externo, donde se enaza, donde cierra y selva exportadora, donde justamente el Ministerio de Agricultura tiene que ser parte en de fundamental para cumplir esa función. Se garantiza la siembra, también la producción, ahora el mercado externo a través de relaciones exteriores, a través de produce, se garantice un mercado externo. Porque todos los agricultores a nivel nacional están pidiendo poder exportar la fibra de alpaca, los granos andinos, la papayita andina que es de Sandia, también la producción de la leche, el queso, el pescado, entre otros productos. Por eso es importante apoyar y sobre todo, señor presidente, en algún momento invitar al Ministerio de Producción para que pueda comprometerse y cumplir su función, donde se pueda garantizar la conformación de cooperativas, el cual se encarga de buscar mercado y garantizar el ingreso económico a muchas familias de los diversos tipos de producción agraria, ganadera, pesquera. En esa medida, señor presidente, también solicito de que más adelante se pueda priorizar nuestro dictamen que ya está en la mesa del Congreso, esperando que la mesa directiva del Congreso de la República no lo tenga que seguir haciendo dormir, porque finalmente también, así como el proyecto que hace instantes mencionaba el colega congresista acerca de los fertilizantes, es un proyecto que realmente necesita la población. Y saludar ese dictamen y saludar a la mesa de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa, señor presidente. Muy amable por el espacio que nos brinda. Muchas gracias, señor congresista. Habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y recibido los aportes y sugerencias correspondientes, someto a votación el dictamen favorable recaído en el proyecto de ley 1987-2021-CR, por el que en contexto sustitutorio se propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción, instalación e implementación de la planta de producción de fertilizantes de roca fosfórica. Señor secretario técnico, Iván León Ramírez, proceda a la votación respectiva. Gracias, presidente. Dictamen recaído en el proyecto de ley 1987-2021-CR, en contexto sustitutorio con cargo a redacción. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Congresista Correo Ayuntay. Congresista Correo Ayuntay. Congresista Correo Ayuntay. Gracias, congresista. Congresista Revía Villanueva. Secretario técnico va a escribir su votación porque no tiene audio. No, sí, y está. Yo le dije, sí, sí. Congresista Revía Villanueva. Congresista Zeta Chunga. Zeta Chunga, a favor. Gracias, congresista. Congresista Quinto Sarmiento. Congresista Quinto Sarmiento. Quinto Sarmiento, a favor. Gracias, congresista. Congresista Arriba Chacara. Congresista Arriba Chacara. Congresista Quinto Sarmiento. Quinto Sarmiento, a favor, señor secretario. Gracias, congresista. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Doroteo Carvajo. A favor, señor secretario. A favor. Gracias, congresista. Congresista García Correa. Congresista García Correa. Congresista Morante Figari. Congresista Morante Figari. Congresista Morante Figari. Morante Figari, a favor. David La Tenacia, a favor. David La Tenacia, a favor. Gracias, congresista. Congresista Cixia Vásquez. A favor, señor secretario. Gracias, congresista. Congresista. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Gracias, congresista. Congresista Córdoba Lobatón. A favor. Señor secretario. Córdoba Lobatón, a favor. Gracias, congresistas. Gracias, congresista. Congresista Valer Pinto. A favor. Congresista Burgos Oliveros. A favor. Congresista Martí Coreana Mendoza. Se encuentra con licencia. La presidencia. A favor. Bien. Congresista Revilla Villanueva. Ha votado en el Microsoft Teams. A favor. La congresista Correa Yontay. Se manifestó también. A favor. La congresista Rivas Chacara. A favor. Rivas. A favor. Congresista. Congresista García Correa. Congresista García Correa. También inscribido en el TINC. También inscribió en el TINC. A favor. A favor. Bien. Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con dieciocho votos a favor. Ninguno en contra. Ninguna extensión. Adelante, señor presidente. En consecuencia, ha sido aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley diecinueve ochenta y siete. Slash 2021 CR, por el que contexto sustitutorio se propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción, instalación e implementación de la planta de producción de fertilizantes de roca fosfórica por unanimidad. Como tercer punto, se va a tratar las propuestas para elaborar el cronograma de sesiones descentralizadas de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y cooperativas para el periodo anual de sesiones dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Hemos recibido ya las propuestas, están anotadas, la propuesta de la congresista María Zeta Chunga para la región Piura, la propuesta de la congresista Jessica Córdoba Lobatón para Chiclayo, la propuesta del congresista Víctor Seferino Flores Ruiz para Trujillo, la propuesta del congresista Morante Figari Jorge Alberto Iquitos, la propuesta del congresista Quispe Mamani Nilsson para Puno, la propuesta de la congresista Silvia Montesa para Cajamarca y la propuesta del congresista Dávila Atanasio Pasión para Pasco. Señores congresistas, si hubiese alguna otra propuesta, también la mesa directiva ha considerado la propuesta de la visita a la región Arequipa. Señor presidente, propongo la ciudad de Chimbote, por favor. Señor presidente, propongo la ciudad de Apurímac, por favor, la provincia de Andahuaylas. A propuesta del congresista Apurímac, Andahuaylas, del congresista Valer Pinto Héctor. Señor presidente. Darwin Espinosa, Chimbote, presidente, por favor. Chimbote, el congresista Darwin Espinosa. Señor presidente, por favor. A favor, Darwin Espinosa. Bien, habiendo recibido los aportes y sugerencias correspondientes, la presidencia procederá a elaborar el cronograma de sesiones descentralizadas de la Comisión de Producción Micro, Pequeña, Empresa y Cooperativas correspondientes al periodo anual de sesiones 2022-2023. Y les haremos llegar en el respectivo momento. Pasamos al cuarto punto. Se va a tratar la implementación de los grupos de trabajo de la Comisión. La presidencia informó de conformidad con lo establecido en el plan de trabajo de nuestra Comisión en este periodo anual de sesiones 2022-2023. Se implementarán cuatro grupos de trabajos. Estos son los siguientes. Grupo de trabajo de producción, grupo de trabajo de micro y pequeña empresa, grupo de trabajo de cooperativas y grupo de trabajo de pesca. Los congresistas que deseen ser parte de alguno de los grupos de trabajo, sírvanse anotar o enviar su solicitud a la Secretaría para poder agruparlos y luego poder designar quién va a estar coordinando según se pongan de acuerdo cada grupo de trabajo. Si hay algún congresista que desea hacer el uso de la palabra, lo puede hacer ahora. Sí, señor presidente, por favor, a través suyo, solicitar al secretario técnico que me anote en el grupo de trabajo de pesca, por favor, congresista Valer Pinto. Gracias, presidente. Correcto, congresista Valer Pinto. Está anotado usted en el grupo de trabajo de pesca. También ahí solicitó y ya vino trabajando el congresista Miguel Cixia. Sería Miguel Cixia, el congresista Valer Pinto, el congresista Víctor Flores Ruiz, la congresista María Zeta Chunga. Córdoba también en Pesca, por favor, gracias. El congresista Revilla y la congresista Jessica Córdoba. Presidente. Presidente, me gustaría formar parte también de la Comisión de Pesca Morante, por favor. Presidente. El congresista Morante Figari también está inscrito. Creo que estaba también interviniendo el congresista Jaime Quito Sarmiento. Sí, presidente, muy buenas tardes. A raíz de que hemos venido trabajando la ley de pesca el año pasado y ya se tenía un predictamen, me gustaría participar también en la Comisión de Pesca para aportar en lo avanzado durante toda la legislatura del año pasado. Gracias. Está incluido, colega congresista Jaime Quito. Bien. ¿Alguien se anota en el grupo de trabajo de producción? sugiere en la mesa de la presidencia al congresista David Atanasio. Señor presidente, tengo la palabra, por favor. Tiene usted el uso de la palabra, colega congresista Rivas Chacara Yanet. Gracias, presidente. Sí, hace un momento estaba tratando de manifestarme también sobre la comisión, sobre la sesión descentralizada. Por favor, si pueden consignar a la provincia de Cañete de la región Lima, por favor. Correcto, está ya consignado el colega congresista. Muchas gracias, presidente. Bien. Bien, habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y los que deseen participar de los otros grupos de trabajo, pueden hacer llegar su pedido a la Secretaría Técnica, a la Comisión de Producción, a Mese Partes, vía virtual también, y estaremos anotándoles para dar a conocer en la siguiente sesión ordinaria la conformación de los grupos de trabajo. Cierre de la sesión. Se consulta la dispensa de la lectura y aprobación del acta para ejecutar sus acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hubiera ninguna oposición, la daremos por aprobada. Algún congresista que esté en contra o tenga alguna observación, sírvase a expresarlo. Al no haber observaciones, en consecuencia, el acta de la presente sesión ha sido aprobado por unanimidad de los presentes y se deja constancia que la transcripción oficial de la presente sesión forma parte del acta. No habiendo otro punto que tratar en la agenda y siendo las 18 horas con un minuto, se levanta la sesión. Muchas gracias, colegas congresistas, y muy buenas tardes. Y para todos los que son de Arequipa y todos ustedes, que gane hoy el Melgar de Arequipa. Por supuesto que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Saludos, Jessica. Espero que te mejores. Un fuerte abrazo.